Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de productos terminados He terminado un montón de cositas Voy a empezar por estos dos tintes Son más o menos del color parecido Este es de rubio claro ceniza Es sin amoníaco Me lo enviaron desde Revlon para probar Y me encanta Huele muy agradable a flores Deja el pelo muy suave Esta es la última que probé Este es de lo anterior De la colección Es de Coffee Collection Rubio claro claro ceniza Que para la vainilla late Pero son... Dan un resultado parecido Me han gustado las dos Pero esta más Esta me gusta más Tengo otra para repetir Cuando me crezco un poco más Y muy muy bien He terminado Agua de belleza de Caudalie Me quedaba un poquito Y lo he traspasado en polverizador Porque este bote no lleva... Es como esencia Lleva un agujerito Para echar un poco en la mano Y aplicarlo a toques A mí... Es... Vamos... Está genial Esa me la enviaron para probar Antes de que saliera a la venta Y mirad que he tardado casi seis meses En terminar el bote El bote es de cristal Lleva 200 mililitros Esta... Deja la piel Aclara Ligeramente el tono Lo unifica Aclara las manchitas Muy muy buena La tenéis ya en todas... En la web En todas las tiendas De la gama Vino perfect Es... Esencia concentrada De aclarante Muy muy buena Así que lo que me quedaba Lo he traspasado En un bote con spray Para terminar aplicándola Como broma facial Muy buena También he terminado Esta agua micelar De panamandara Y llevaba Los 150 mililitros La he terminado Pero no No me gustó mucho Me pica un poquito Los ojos No se ponen rojos Pero Deja un picor Bastante desagradable Y no... De momento No repetiré con ella Aquí os traigo también Esta cremita Para ojos Con baba de caracol De la marca Misson Es una marca Una de mis favoritas De la cosmética coreana El bote es de cristal La he terminado Ya hace Bastante vez Que está muy Está limpio Llevaba 25 mililitros La compré En una web De cosmética coreana Y no me acuerdo Ya ahora el nombre Hay dos o tres Me parece que en RoseRoseShop.com Ahí la compré Hace más de un año Compré la crema facial La de ojos Muy muy buena Hidrata muchísimo Para las ojeras No aclara mucho Pero mantiene la zona De contorno Muy lisa Muy suave Muy hidratada Esta marca es Muy muy buena También tengo Terminado Este gel De Mercy Handy Este que venía En una Bodybox Anteriores Color Black Vanilla Huele genial Huele a Vanilla La llevaba en el bolso Para desinfectar Las manos A diario Ahora tengo Otro botecito Floral También venía En la Bodybox Las anteriores Así que ya tengo Otro en el bolso Y este ya Me duró Me duró bastante Me duró muchos meses Sobre cuatro meses Fijo Muy cómodo de aplicar Después deja un olor En las manos Un ratito Muy buena Bueno Eso no es de cosmética Pero es una Muestra de aceite Que he pedido Por el Facebook Por la promo Del Facebook Es de Ordeza Aceite Hipocalórico Una muestra De 20 mil litros La he terminado Vamos La he comido Con una ensalada No tiene Casi Aroma Ni No huele A nada Solo se puede Comer En crudo Es para Ensaladas Y Que no tiene Calorías Ni nada El pote Es Muy 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 No puedo Decir si me Ha gustado O no Porque con Una ensalada No tenía Sabor Ni Bueno Se supone Que no tiene Calorías Y es Es bueno Siempre Cuando sea Crudo De primera Presión En frío Es bueno Seguimos Con Y terminado Este desodorante De Sopvalda Llevaba Casi Un año Con él Me encanta Como huele Es casi No No queda Nada Es un desodorante En crema Se coge Un poquito Se aplica En la axila Y ya está Controla bastante Bien El olor Sudor Deja la piel Suave Hidratada Huele a Aceites esenciales Muy 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 suave Muy fresquito Está muy Muy bien Llevaba 60 gramos Es cosmética Natural Orgánica Bio Muy Muy buena Este formato Es mi favorito De desodorantes Me gustan mucho Formato En En crema De vez en cuando Lo hago yo Así que ahora Tocaré poner He terminado Una Uno No Tengo más En crema Así que Voy a hacer Uno Y luego Más Cosmética Coreana He terminado Este aceite Limpiador Facial Con aceite Virgen De camellia Este bote Me venía En la caja Memebox Hace más de un año Cuando todavía Enviaban a España Ya no envían A España Llevaba 30 mililitros Es un aceite Que huele Muy natural Con un toque floral Me encanta Como huele Lo aplicas En la cara Yo cerraba Los ojos Lo aplicaba En los ojos Cogía Una Esponja Mojada Porque lo que Cuando lo Mezclas con agua Se emulsiona Y se convierte En leche Así Retira el maquillaje Genial Disuelve Todo 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 el maquillaje Das un masaje Con el aceite Coges una Esponja O aclaras con agua Templada Y ya está No hace falta más Deja la piel Muy suave Limpia los poros Puntos negros No deja nada Disuelve Todo 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 Y maquillaje Y máscara Todo Me ha encantado Este aceite Ahora estoy con otro Ahora Tengo uno de Caudalie Que he pedido por puntos Y todavía no he probado Y os contaré que tal Pero este Es buenísimo Es de No sé Que marca Es Pone que De Jeju De isla Jeju La marca La verdad Es que Es skin Aquí pone skin cure Está todo Todo en En chino En japonés Algo así Pero es buenísimo Me doró Un montón Me doró Como No lo usaba Todos los días Pero casi un año Me doró Así que Repetiría Encantada Pero no sé Dónde encontrarlo Una esponjita más La doy por terminada Porque mirad Quedan Muy pequeñas Muy finitas Y muy dura Cuando al secarse Se queda muy dura Y como se encoge Cada vez más Es Hay que cambiarla Es una esponja De fibra natural Me gustan mucho Siempre tengo Unas cuantas Para reponer Están Retiran Ya usted En otro video Os comenté Que retira todo Aceite limpiador Jabón Gel La mascarilla También la retiro Con estas esponjas Me encantan Funcionan genial Es natural Y muy cómodo De usar Uno más Esto Botocito Llevaba ya Tiempo Esperando Es de la marca Valmont Hace unos años Me enviaron una línea De productos Para probar Y es Una de las mejores Marcas Que he probado Vale Es cara Pero es Buenísima Esa es la crema Fluida Con Una cremita Blanca Bueno ya no queda Nada El packaging Es de cristal Blanco Opaco Está hecho En Suecia Cosmética Natural Y me encanta Repetiría Sin Vamos Sin pensar Muy buena Tenía una limpiadora En leche Una crema Y otra cremita Para Para la noche Muy buena marca Buenísima Doy por terminada Esta máscara Ya estaba Está ya Seca No No sale nada Es una de las Mejores máscaras Que he probado Es de Catrice Pone 3D Lash Multimizer Me costó Sobre 4 euros Con algo En Primor Creo que la pedí O en maquillaje La hay en todas Las webs Es genial Levanta las pestañas Da volumen Largura Y las deja Así Como Un abanico Muy Genial Repetiré Cualquier día Al acabar Las que tengo abiertas Seguro que repetiré Porque me encanta Esta máscara Muy buena Aquí os traigo Maquillaje terminada Esta es la mini talla De BB Makeup Invisible Feel Es de la marca Mirenese Y la hacen en Australia Es una marca De maquillaje Natural Bio Orgánico Muy Muy bueno Es de la línea Airbrush Matificante Tenía el formato Mousse Me duró Esta mini talla De 10 gramos Me duró Como Un año Usándola Muy muy a menudo Un par de veces A la semana O más Ya no queda nada El formato Es muy ligerita La aplicas Con el dedo No deja Ni un poro visible Ni nada Es como Como que Usar Photoshop Así La aplicas Y ya no hace falta Ni sellarla con polvo Ni nada Es fantástica Me encanta Y la usaba En verano En invierno Da igual Deja un acabado Preciosa En la piel Muy muy buena De cobertura Media Muy muy buena Así que Repetiré Cualquier día Porque me encanta Esta marca Aquí os traigo Un De la marca Odilic Es un aceite Facial Serum Concentrate Super frutas Esta mini talla De 10 mililitros 100% Orgánica Natural Esta venía En la cajita Naturísimo Que de vez en cuando Sacan cajitas Muy interesantes Y lo cojo Esta mini talla De 10 mililitros Me duró 5 o 6 meses Lo usaba por la noche Que los aceites Los uso por la noche Incluso En las manos También Y muy buena Es una mezcla De aceites Huele a aceite No tiene ni perfume Ni nada Hay que poner Dos, tres gotitas Para cara Y El cuello Lo calientas Un poco Entre los dedos Lo aplicas a toques Y a dormir Muy buena No me dejaba La piel grasa Por la mañana Nada Al revés Hidrata muchísimo Nutre la piel Muy, muy buena La marca Odílic Está bastante bien He probado ya Los parches De la marca By Miss Son los parches Para los ojos Estos de Hidrogel Bueno ya no están Pero Así pueden ver La forma Son de Color blanco Así transparente Hidratan muchísimo Me han gustado mucho Los cogí En En Aliexpress Un paquetito De Diez Diez Pares No sé si me costó Sobre cinco euros Más o menos Muy bueno Hay que hacerlo Dos veces Por semana Y entonces Si que se nota Hidrata Un montón La zona De la ojera Hidrata Y aclara Ligeramente Me han gustado mucho También he terminado Esta pasta De dientes Es de la Cosmética Tailandesa No os puedo decir El nombre Es a base De aceite De coco Es un Dentífrico Muy Muy concentrado Porque este Botecito No sé que Llevaba Diez gramos ¿Veis que es Pequeño? Huele Super bien A menta Y hierbabuena Algo fresco Fresco Muy agradable Y Se usa Mojas un poco El cepillo De dientes Lo pasas por encima Porque es como Una Como una barrita Muy compacta Muy Así Muy dura Pasas un poco El cepillo Por encima Dos, tres Cercollitos Así Y a lavar Los dientes Saca espuma Deja los dientes Blancos Quita las manchas Las Las aclara Deja el esmalte Impecable En dos, tres días Y ya se nota No deja el rastro Ni la placa Ni nada Muy buena Repetiré Yo creo que repetiré Muy pronto Porque me gusta muchísimo Este pequeño bote Me duró como Más de medio año De que lo empecé Usándolo todos los días A seis meses Llega perfectamente Que os dejo Los enlaces Donde Donde lo compré Os dejo el link Debajo del video He terminado Este serum De Ainhoa Cosmetics Es Time Booster Se llama Era un serum Transparente Es una mini talla De 5 ml Venía en una De body box Anteriores Y me gustó muchísimo Dosaba por la noche Sobre la piel limpia Y muy Muy bien Hidrata muchísimo Liza la piel Deja la piel Muy bonita Casi perfecta Esta muestra De Gel de ducha Conforter Es de color ¿Veis? Rosa Huele a grosella Negra Huele genial Ya sabes que Los gels De luz Toda la cosmética De luz Huele De cine Huele muy Muy bien Es muy Muy aromática Así que Lo he terminado Me llevo Para dos Dos veces Este botacito Limpia muy bien Espuma muy bien Bastante Y el aroma Es Es que es Para disfrutar Con un gel De duchas Así que disfrutas Mucho Con una ducha Aromática También he terminado Este aceite Reparador Con extracto De microalgas Os enseñe En los videos Anteriores En una cajita Naturisimo Anterior Era de regalo Un set De muestras Con La promoción Con la compra Llevabas Un paquetito Con muestras De La marca Estel Y Silt Stockhol El aceite Huele Genial Es tan Ahora no Ya está terminado Pero Olía Aceite Natural Pero con Un toque Así como Algo No sé Algo floral Algo tan Tan suave Y tan agradable Me llevo Para Casi para Una semana Que con dos gotitas Lleva dos mililitros La muestra Con dos gotitas Por la noche Y llega Para toda la cara Deja la piel Por la mañana La tengo Perfecta Nutrida Hidratada Muy bonita Así que Tengo más muestras De esta marca Para probar Ya os contaré Que tal Y lo último Esta muestra De Bioderma Me la regaló Un amigo Este factor 50 No la he terminado Pero la voy a tirar Queda muy muy poquito Ya está espeso La he aclarado Es que Estaba tan Oscura Que no la podría No usar La tenía que aclarar Con gotas Estos aclarantes Que tengo De Catrice Y aún así No me gustó La textura Como muy densa Muy Dejaba en la piel Como No sé Una sensación Muy Muy pesada No No me gustó Me gustó mucho Y además No suelo usar Protección Pero como tenía color Digo bueno La voy a usar En verano Para dar un toque De color Y proteger la piel Pero no No me gustó Nada Otras muestras De esta marca De Bioderma Si que he probado Y me han gustado Bastante Pero Este en concreto Protección 50 No No me gustó Pues esto es Todo De terminados Contadme Si coincidimos En algo Si habéis probado Alguna cosa O vos necesitáis Más información De algún producto Que os Que os enseñé Preguntadme Abajo Y os Os contestaré Si os ha gustado El vídeo Suscribiros Al canal Es gratis No cuesta nada Y así Os avisará A Youtube Cuando salga El siguiente vídeo Para no perder Ninguno Nos vemos En el próximo vídeo Chao